Realmente de chiquito empecé jugando al fútbol cuando vivía acá en Argentina y bueno, fueron pasando los años y con ocho años recién cumplidos nos tuvimos que tragar yo y mi familia para España por temas laborales y ya con 10, 11 años empecé a, no a correr, pero cuando nos íbamos de vacaciones con mi familia o con mis amigos a algún lado, siempre hinchaba con ir a los karting de alquiler para correr porque me gustaba mucho. Yo empecé a seguir más o menos la Fórmula 1 cuando apareció Alonso que bueno, de los pilotos que están en actividad ahora en la Fórmula 1 es mi referente y bueno, recién a los 14 años y medio fue cuando mi familia se pudo permitir económicamente comprarme un karting por primera vez y a partir de ahí empecé a dar muchas vueltas, a entrenar en un circuito a 5 kilómetros de mi casa, que es donde realmente empecé a formarme yo como piloto y bueno, al principio era todo en plan hobby, no era nada realmente serio, aparte inclusive el chasis con el que corría no era ni de competición. Lo que pasa es que bueno, el dueño del circuito en ese momento agarró a mi viejo y le dijo que si el que estaba rodando en la pista era yo, le dijo a mi viejo que sí y le aconsejó que me metiera en el campeonato de Madrid de karting en ese momento porque me estaba agarrando tiempo, veía que iba muy rápido y demás y bueno, nos metimos en el campeonato, iban por la tercera fecha con mi viejo de mecánico que en ese momento todavía él no tenía ni idea de mecánica ni nada, entonces era un poco todo muy raro y llegamos y pasó algo que no esperábamos ninguno, que llegué y fui capaz de hacer las dos pol y ganar las dos carreras y a partir de ahí empezó un poco la pasión, bueno, a motivarme yo también personalmente un montón con el karting y en ese momento estaba haciendo fútbol, tenis y karting a la vez y nos juntamos con mi papá y me dijo, Facu, tenés que elegir uno de los tres deportes y empezar a full y porque con tres deportes no va a dar abasto y los sorprendí, pensaban que iba a decir, bueno, sigo con el fútbol y dejo todo y les dije que quería entrar en el automovilismo, quería correr en karting y a partir de ahí empecé a full con el karting. Mi sueño, mi objetivo final es sin duda como todo piloto de la Fórmula 1, realmente es lo que tengo en la cabeza, aunque realmente estamos priorizando un poco los pasos que hay que seguir, yo creo que hasta ahora hicimos las cosas bien, el año pasado hice la Fórmula 3 italiana en el 2011, el 2012 la Fórmula 3 europea y la AutoCP en el equipo de mi manager, de Adrián Campos y bueno, la verdad es que fue un año bastante bueno, sobre todo el final y ahora yo creo que bueno, el camino correcto sería pasar a la GP2, que sea la antesala de la Fórmula 1 y estamos por supuesto trabajando un montón para si Dios quiere poder conseguir el apoyo para este año. Históricamente, sin duda, mío lo es Fangio, además, bueno, me sé toda su historia, sé en lo que manejaba, la verdad el mérito que tiene para mí, haber ganado 5 campeonatos del mundo en ese momento es como haber ganado 10 ahora, sin duda me hubiera encantado verlo ahora con Alonso, con Vettel, con Hamilton, hubiera sido lindo también haberlo podido ver en persona, pero bueno, sí, sin duda en el piloto que yo me fijo ahora es él, porque es Alonso, porque bueno, por todas las características que tiene como piloto, a mí, viéndolo a él, veo videos, cámara a bordo, veo todo y con él pude seguir aprendiendo también. Gracias por ver el video.